Música Los mapas y dibujos, instrumentos para pensar el territorio. Música Álvaro Flores, promotor campesino, muestra el uso de mapas y dibujos que hizo para representar los territorios comunitarios y para imaginar un futuro sustentable. Primero, mostró un dibujo de un territorio degradado y lo explicó. Los suelos van perdiendo su fertilidad y esto no da más en las parcelas, también más en los flacolones donde tienen, por ejemplo, mucha pendiente. Este dibujito pues es como, nos da a entender, son como los lugares donde son parcelas más altas. Estos son un significado como de tlacololes, que tienen mucho pendiente. Y como a veces que los, pues vamos, en vez de dejarle, por ejemplo, la basura, los residios, pues los quemamos. Todo eso no le queda nada, nada, la pobre parcelita de materia orgánica y empieza a padecer esta degradación del suelo, se va lleno. Si hay otra aquí abajo, quizás esta se mejora, ¿no? Sí. Pero si no hay, entonces llega a la barranca y se va al río, ¿no? Y aquí es otra parcela que nos damos una idea, cuando ya se desprotegió y ya se va acabando, queda como en algunos lugares, se asoman las piedras, las rocas, y ya no es fértil, ya no es, ya no sirve para sembrar. Y también igual, porque descuidamos desde acá arriba, como lo que estamos viendo en tu parcela, que desde aquí debe de haber planta, debe de haber reforestación, para que también haya, que toda esta agua que la naturaleza nos da, tenga una buena filtración. Pero como aquí no hay, pues en todo lo que hace el agua, busca manera por donde salirse y a veces llega a juntarse en un lugar y rompe, rompe, rompe los suelos y se va llevando la tierra. Esta es ultra gráfica, es más bien como parcelas, pero entonces también igual, está deforestado acá, todo lo que llueve, también los descuidamos y hace rompimientos, esto ya son cárcavas grandes. Y ya vamos perdiendo, vamos perdiendo la parcela. Este es un dibujo que nosotros hicimos como para darnos una idea. Después, hizo un comparativo con otro dibujo, para mostrar cómo pueden mejorarse los suelos deteriorados, mejorando la comunidad y el territorio. Aquí dice, cuidando los montes, el agua, la tierra, de las parcelas y tlacololes de nuestra comunidad. Entonces, pensando en esas cosas, cómo cuidar nuestras parcelitas, cómo protegerlas, ayudarlas. ¿Y estas de cuentas son las curvas, no? Andale. ¿Las curvas a nivel que son? Estos son, por ejemplo, estas son unas parcelas, pero que están bien protegidas con tecorrales. Aquí se ve que está bien reforestadito, se está cuidando, se está protegiendo. Aquí hay una barrera viva muy bonita, ¿no? Pero, este, pero todas estas parcelas están muy bien trabajadas. Aquí hicimos unas curvas a nivel. Lo que podemos recuperar también son aguas y manantiales. Por ejemplo, aquí ya es la comunidad, pero entonces aquí ya tenemos un resultado de tener un manantial aquí, de tener otro manantial acá, de tener otro manantial por aquí. Este hasta le conectaron ya manguera para un huerto familiar. Este es un camino, andado, trazado, pensado. Porque también los caminos, cuando los hacemos derechos así, también son peligrosos porque se hacen zanjas. Entonces, este es como la comunidad, pero dentro de la comunidad también tenemos nuestros solarcitos. Sí, sí. Tenemos nuestros patrocitos, pero también están trabajados. Ahí se ven comprando, arandos, tierra, fértil, bonito. Entonces, es como otra idea. Pero ya, como que después teníamos esa, pero como nos fuimos a pensar y quisimos trabajar, entonces este es como un sueño de hacer, de hacer un trabajo en nuestras parcelas. Se decía que también se pueden hacer rotaciones de cultivos. En unas partes podemos sembrar un frijol, en otras partes otra planta. Y en otras partes también las podemos dejar descansar. O sea, es muy bonito, muy bonito reflexionarlo y pensarlo. Sí, sí. Este, por ahí nos decían, la naturaleza dice que, que eso es muy notorio, que nosotros, los seres humanos, somos los que podemos defender las cosas naturales, la tierra, el agua, pero también podemos ser destructores cuando no pensamos bien. Cuando no pensamos bien, exactamente. Este, dice que cuando, cuando, aquí por ejemplo, dice la naturaleza, la naturaleza por sí se defiende, pero no se puede defender de la mano del hombre. Del hombre, no. Sí. Ya se ve la diferencia acá, como a cara, fíjate unas tierras con curvas, con tecorrales, con árboles, plantas, ya se ve mucho mejor. Esto se ve seca, como abandonado ya, el terreno. Pero aquí ya se ve, animalitos y todo eso, pues sí, tienes razón. Donde hay más, donde hay más monta hay más animales. Pero ahora les queremos pedir un favor grande. A ver si se puede. Este, traemos otro en blanco, y que ustedes, por ejemplo, con Lupe, con, o sea, con la familia, si es posible, entre todos, se pueden sentar aquí, pensar, soñar, y pueden hacerlo. Pueden pensarlo en un sueño de aquí, tres años, de aquí a cuatro años, no sé. ¿Cómo quieren ver este, su parcelita, o cómo quieren ver su parcelita? Sí, sí. Ya ustedes eso se van imaginando y lo van dibujando. Te entrego mi alumno para que hagas tu tarea. Ah, ok. Sí, ya. Este, en serio, nosotros estarnos ilustrando con estas cosas, cuando te concentras, te empiezan a venir muchas ideas. Muchas ideas. Así lo sentimos nosotros. Sí, así es, de por sí. Es que, incluso cuando hay más gente, a veces tú solito te quiebras y esto y eso, pero a veces cuando hay mucha gente, te dicen, no, pues ir a ya hiciste esto aquí, pues haz esto acá, o haz esto otro para acá, y así, y compartas ideas con otros. Hay ideas a veces que tú no tienes, pero que hay otras que las tiene. Sí. Ajá. Es que, incluso cuando hay más gente, a veces, 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 a veces